Está junto a Valeria, que recién la escuchábamos también, Alex Eniser, de Inclusión Santo Tomé. Bienvenidas, chicas. Gracias, gracias, chicas. Bien. Bueno, interesante lo que vamos a hablar hoy, Giselle. Estás involucrada en la causa de la inclusión, sobre todo. Sé mucho que vengo siguiéndote y veo cómo estás trabajando. Y me gustaría un poquito que presentes a la invitada y el tema que vamos a hablar hoy, que es tan importante y que muchas mamás se van a seguir sentir seguramente identificadas y vamos a empezar a poder dar nuestro granito de arena acá en el programa con el tema de la inclusión en esta oportunidad, con el tema de mamá, Valeria Alexis Eniser. ¿Cómo es? Alex Eniser. Ay, qué nombre tan difícil. Y vamos a hablar de su hijo que tiene autismo. Sí, gracias por la invitación. Y recuerdo esto que decíamos de hacer puentes. Desde el lugar de aconsejar, lo que podemos hacer es hacer puentes para que todas estas cosas se visibilicen. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de integración también. Algo muy importante. Y bueno, esto de inclusión Santo Tomé surge en función de que primero quiero contarles cómo conozco a Valeria. Valeria un día en la puerta del consejo dice, la verdad, la encuentro, nos presentamos. Y me dice, la verdad que los padres de los chicos con discapacidades estamos invisibilizados. Nadie nos escucha. Y la verdad me shockeó esto que me dijo. Y dije, a ver, Valeria, vení, vamos a juntarnos. Y empecé a escucharla y es, yo quiero agradecerle a Valeria. Porque gracias a ella conocí la discapacidad. Empecé a estudiar en discapacidad. Porque es muy fácil hablar de inclusión. Es muy fácil hablar de integración. Pero como decir, ah, sí, yo quiero una ciudad inclusiva sin estudiarla, no es bueno. Entonces, con Valeria yo, la verdad, descubrí la discapacidad. Descubrí que esto no es la persona con discapacidad únicamente, sino que es todo su entorno. Y en función de esto, de escucharla, de todo lo que me decía que faltaba dentro de la ciudad, dentro de la sociedad en sí, empecé a generar los proyectos. Y por eso es el agradecimiento. Y después, ¿cómo le devuelvo además de, sí, hacer el proyecto? Que muchas veces desde el lado de concejal no se puede plasmar lo que uno proyecta. Porque eso depende de un ejecutivo. Entonces, yo decía, ¿cómo le devuelvo a estos padres y a estas personas con discapacidad todo lo que hicieron por mí? Porque la verdad que yo estoy sumamente agradecida porque, lo digo muchas veces, discapacidad es un viaje de ida para mí. Y fue gracias a Valeria. ¿Y cómo le pude devolver? Incentivándola. Incentivándola a que, no importa, no se hace desde este lugar. Hagámoslo, júntense, propongan, a ver qué podemos hacer. ¿Charlas? Bueno, perfecto. Primero formemos un grupo de padres, de familiares, de personas con discapacidad, inclusive, para empezar a visibilizar todo lo que ustedes quieren y poder acompañar a los padres, poder acompañar a las personas con discapacidad y a los familiares en cuáles son sus derechos, cómo seguir adelante. Porque es algo que falta a nivel social, es algo que falta esto de visibilizarlo. Y bueno, ahí es a donde conocí a Vale, y te tengo acá enfrente como muchos de los días que nos juntamos para trabajar en esto y te vuelvo a agradecer públicamente. Muchos de los días que vos nos escuchás y muchos de los días que a veces nos contenés a los padres cuando vamos preocupados y a veces desesperados al ver el vacío que hay en lo que es discapacidad, ¿no? En lo que les sucede a muchos padres, bueno, en mi caso, yo soy mamá de Leonel, que tiene 12 años, tiene trastorno del espectro autista. A mí me tocó bailar con una muy fea, ya que cuando a él lo diagnostican, nosotros no teníamos obra social. Y entonces vos quedás parada con el diagnóstico de tu hijo sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer. Aparte de eso, nos pasaba, me pasó a mí también, el decir a dónde averiguo, cómo hago, bueno, un sinfín de cosas que a los padres nos shockean y nos hace mucho más difícil el camino. En ese camino me pasó a mí, que un día en la puerta del consejo, te conozco, y lo primero que hice fue, tal cual como vos dijiste, pero porque lo sentí, yo dije, pero aparte porque habíamos hablado con muchos otros políticos también, y de muchos otros no habíamos tenido respuesta, entonces estábamos, yo en lo personal, desilusionada ya. Y por eso te dije, estamos invisibilizados, a nadie le importa lo que nos pasa, a nadie le preocupa lo que le sucede a nuestros hijos. Y bueno, ahí fue cuando empezamos este camino, ¿no? ¿Y este camino en qué consiste? Este camino consiste en ver todo lo que era, en nuestro caso en Santo Tomé, las necesidades, y entonces empezamos a través de Giselle, que ella fue el puente, porque es nuestro puente a través de sus ordenanzas, empezar a decirle, mirá, nos pasa esto, no tenemos un área en discapacidad, no tenemos a dónde recurrir, no tenemos a dónde pedir un consejo, entonces uno de los primeros proyectos que Giselle decide trabajar con nosotros son los talleres inclusivos. Los talleres inclusivos, para que lo que buscan es reemplazar un poco el área en discapacidad, que actualmente no tenemos en Santo Tomé un área en discapacidad, sí tenemos una oficina donde podemos tramitar los carnés de discapacidad, pero nada más, hasta ahí. Entonces, bueno, con los talleres inclusivos se buscó el ayudar, el acompañar a los padres, el que el padre pueda pedir a través de un número de teléfono un turno, y pueda acceder a un acompañamiento integral, ya sea desde trámites, desde saber cómo buscar un equipo terapéutico, escuela, todo, todo lo que hace a la discapacidad. Esa fue una de las primeras cosas que pudimos plasmar, y que bueno, aprovecho para pedir que cuanto antes se puedan poner en práctica, estarían muy buenos los talleres inclusivos. Sí, vale, esto de los talleres inclusivos, en función de que no se estaban implementando, la ordenanza salió aprobada, bueno, ahora el Ejecutivo empezó a hacer algunos tipos de charlas con profesionales, pero la verdad que el taller de educación inclusiva apunta a este acompañamiento, apunta a que las personas con discapacidad sepan de cuáles son sus derechos, y dónde tienen que ir haciendo cada uno de estos trámites. Bien dice Vale, en la municipalidad hay solo una oficina, que está con una junta evaluadora, para el otorgamiento del carnet único de discapacidad, que es nacional, y estamos con tantos proyectos que hemos realizado y presentado y salen aprobados, es como que estamos movilizando, ¿Se aprobaron? Sí, se aprobaron, sí, sí, sí. El tema de educación inclusiva. Sí, 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 hubo una charla de autismo, y lo que yo más destaco en este impulso que hicimos, y en esta generación de ideas, fue lograr que se conforme el Consejo Asesor de Discapacidad, donde hay distintos actores, no solo está el Estado representado en el Poder Ejecutivo, sino está también el Poder Legislativo, y lo más importante de este Consejo, la participación de las personas con discapacidad, y los familiares, y también las instituciones y asociaciones que trabajan por la discapacidad. La verdad que es un espacio donde podemos, están todas las voces. Y eso es lo importante. Exacto. Que estén todas las voces. Muchas veces cuesta reunirlos a todos, por los horarios y demás, pero es fundamental que se escuchen todas las voces. Qué bueno que vos que estés involucrada, ¿no?, con el cargo que tenés, es mucho más fácil poder llegar y empezar a golpear puertas. Es que sí, sí. Va a ser una molestia para los demás, pero bueno, es importante. Eso de abrir puertas en esto es muy necesario. Es sumamente necesario. Los papás de las... Tanto las personas... ¿Se involucran los papás? ¿Te acompañan en este pedido? Sí, los papás se involucran mucho. Lo que pasa es que muchas veces, eso que vos decías recién de golpear puertas, nos convertimos en una molestia muchas veces. No sabemos de qué se trata. Sí. También recibimos el que nos digan, sí, sí, bueno, sí, te vamos a llamar. Nunca más te llaman. Entonces, bueno, muchas veces los padres se terminan desilusionando y eso es lo que los lleva a quedarse quietos. Y eso es lo que no es bueno. Eso es lo que nosotros, por lo que trabajamos y les pedimos, que se acerquen, que consulten, que nos reunamos. Bueno, en función de eso, la continuidad. Y después de eso, ¿vale?, surge este grupo de WhatsApp, Inclusión Santo Tomé, que tienen un Instagram también. Y en un mes, la verdad que fue impresionante la cantidad de gente que se acercaba y decía, ¿cómo hacer? ¿Cómo podemos llevar adelante este trámite? ¿Me pasa esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es a donde yo decía, tenemos que, yo particularmente quería devolverles a ello y fue ahí a donde las incentivé. Chicas, ustedes pueden. Alcen su voz a través de un grupo de WhatsApp y a través de las redes sociales. Y ahí están acá, mirá vos, alzando voz. Les digo algo, chicas, porque muchos, el docente o el educador está muy en la boca, a pesar de que fue el día del maestro, el que saludara a todos los maestros. El tema de la educación está en boca en boca. Y les aclaro que los educadores están interesados en esto de formación en las aulas. Están muy interesados porque verdaderamente han sucedido un millón de cosas con chicos en las escuelas. Sí, el año pasado se escapaban o van... Sí, esto es educación inclusiva y que las escuelas sean integradoras. Es un trabajo que también muchos padres alzaron su voz en este sentido. Y contarte que en Santo Tomé estoy trabajando muchísimo con las escuelas. Si bien las escuelas son provinciales, lo que hacemos es hablar con los directivos. Presenté un proyecto también de que se den talleres en las escuelas. Y la verdad que no esperé a que se efectúe desde el grado del Ejecutivo, sino que establecimos puentes. Establecimos puentes y me contacté con la gente de CILSA. Y la gente de CILSA nos está acompañando muchísimo en charlas con los alumnos y con los padres. Y ahora se vienen también charlas con los docentes. Para que... A ver, es fundamental... Los chicos con discapacidad están acompañados por todos sus compañeritos. Y que sus compañeritos entiendan cómo manejarse con estas personas con discapacidad. Tenemos parálisis cerebral en las escuelas. Tenemos autismo. Tenemos un montón de discapacidades. Hablar no solamente de los chicos, también de los jóvenes y de los adultos. Porque hay muchos jóvenes que también... Yo cuando estudiaba, tenía una compañera que era ciega y escribía en braille. Se vienen unas charlas en escuelas secundarias y en escuelas, en institutos nocturnos que solicitaron también tener un poco de estas charlas de educación inclusiva, de integración. A mí me sorprendió... Bueno, los chicos la tienen reclara. Los chicos la tienen reclara. Pero me sorprendió la reacción de algunos padres. Y hasta que no estuvimos ahí en el taller, porque muchos padres nos llamaban y nos decían en esta escuela estamos teniendo este problema, en este problema. Y hasta que no vivenciamos la discapacidad en los talleres, no reaccionaban. Y después de eso empezamos a ver unos resultados que me lo comentaban las directoras. Los resultados en el grupo de padres fue maravilloso. Y que los actores también sean no solamente los papás con autismo en ese grupo, ¿no? No, no, no. Todas las discapacidades. No, pero también nosotros, la gente, los docentes, porque a veces ustedes saben cuál es la problemática. Y es lo mismo cuando hablamos del tema de violencia de género, las capacitaciones somos mujeres. Pero ¿por qué no abrirlo al público para que también los hombres y toda la sociedad sepa cuál es la problemática de las mujeres? Es como cuando hablamos de primeros auxilios. Entonces ustedes también tienen que integrar en esta comisión a periodistas, a periodistas, a toda la sociedad. Claro, nosotros una de las cosas por lo que, por ejemplo, le pusimos el nombre al grupo, pusimos inclusión. Ahí está. Porque quisimos buscar a todos los actores. En mi caso a mí, bueno, me toca de cerca que mi hijo tiene trastorno del espectro autista. Por lo cual yo vine trabajando mucho tiempo por todo lo que significaba el autismo, que una también de las ordenanzas que sacó la concejala es la semana TEA, que se va a implementar a partir del año que viene para hacer las charlas en las escuelas, para trabajar con padres, con docentes, con alumnos y explicarles cómo es el trastorno del espectro autista, exactamente. Sí, cuando hacemos con el tema del cáncer de mamas, ¿no? Es muy impresionante la concientización. Pero te quería decir algo que ella dijo, no me acuerdo esto. Marisa. Marisa, que vos dijiste que es muy cierto. Nosotros con Giselle también vemos el autismo pensando que no es solamente el diagnóstico y el niño. El autismo, tanto como todas las discapacidades, viene la adolescencia y viene la adultez. Tal cual. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Y la independencia como padre? Vos decís, yo no voy a estar toda la vida para cuidarlos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo los educo para la independencia? Bueno, estamos trabajando sobre un proyecto de vida independiente, que no es algo innovador. Se está implementando en otras localidades. Esto lo pude obtener en el Congreso Internacional de Discapacidad, al cual asistí en la ciudad de Mendoza hace unas semanas atrás. Y Vida Independiente ayuda y acompaña a los chicos a decir en un momento, bueno, ya somos adultos, ahora ¿con qué empezamos? Yo puedo vivir sola, tengo esta discapacidad, puedo. Y esto es evolución. Y la reinserción laboral, ¿no? Por supuesto. Ese es otro tema. ¿Cuántos temas? Ese es otro tema. Por eso te digo que es importante involucrar actores distintos. Unos médicos que se ocupen de informar a los padres, otros que en el tema de la sexualidad de los jóvenes en su adolescencia. Bueno, esa es otra charla que se viene, que es discapacidad y sexualidad. Claro. Porque muchas veces, y esta charla no es únicamente para los padres, sino es abierta al público. Va a ser, va a venir Tiago, Tiago Jean, nos va a dar esta charla en unos meses. Tenemos que ver la agenda de Tiago. O a organizarla. Pero que es importantísimo. Y a veces, en estas reuniones que hacemos con los padres, a las mamás les cuesta este tema. Y le digo, no, tenemos que estar preparados, tenemos que ir acompañándolos a ellos, porque son jóvenes adultos que necesitan... Pero es que pasan por la adolescencia. Tienen emociones, tienen deseos sexuales, se enamoran. Entonces, qué importante es que podamos entenderlos y acompañarlos en ese proceso. Los ginecólogos. Todos tienen que estar involucrados en esto. Sí. En este hilo que veníamos de la concientización, bueno, ahora se acerca el 6 de octubre. El 6 de octubre es el día de la parálisis cerebral. Y bueno, el último proyecto de ordenanza que salió aprobado en la sesión de la semana pasada, es este de concientización y capacitación por parte del Estado, del municipio, en materia de lo que es la parálisis cerebral. Y no es únicamente todo lo de concientización a través de charlas y demás, sino visibilizarlo. ¿Cómo lo visibilizamos? Cada una de las discapacidades tiene un color y así iluminamos los espacios públicos, iluminamos el municipio, el consejo, la plaza, la iluminación en donde están las letras corpóreas. Como para decir, acá está este grupo de personas que necesitan, que ustedes sepan que por tener parálisis cerebral, no es que no pueden realizar sus tareas habitualmente. Tenemos profesionales. Jessy, Jessy Mastrocola. Que es profesora. Exacto, es profesora de literatura y ahora está haciendo un posgrado. Entonces hay que visibilizar todo esto. Y esto que hablabas vos de la parte laboral, hay industrias en Santo Tomé que empezaron a incorporar cupos para personas con discapacidad. Y bueno, ahí está también... No es ley de que en cada empresa tenga que haber un cupo... Hay ordenanzas, nosotros estamos a nivel provincial, hay leyes y hay programas que incentivan a las empresas a tomar personas con discapacidad. Y acá mencionar también un poco a Dalpe, que genera con su taller productivo... Eso te iba a decir. Que genera con su taller productivo un trabajo, un oficio. Y bueno, pero llega un momento en el cual que no siga siempre en el taller productivo. El joven adulto. Que avance y que se independice como ingresando con ese oficio que aprendieron en Dalpe en alguna industria. Si están aprendiendo el oficio que es panadería, bueno, están trabajando con la masa, pueden ir no solo a una panadería, una confitería, sino también pueden ir a una fábrica de pasta. Y por qué no a un bar. Y recordar en todo esto de que me voy a buscar experiencias por todo el país, hay un restaurante en Buenos Aires, que bueno, voy a hacer la propaganda, a la mesa, a la mesa, que es un restaurante que es totalmente manejado por personas con discapacidad. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Giselle, la verdad que es un tema para seguir ampliándolo. Las invitamos nuevamente a venir, tienen espacio. Y me gustaría, no sé si me habías comentado otra cosa que me ibas a contar brevemente. Bueno, lo que estamos trabajando en materia del trabajo integral focalizado en distintos barrios de Santo Tomé. Y el último que te interesó muchísimo cuando lo viste, fue un pedido que hice de la limpieza de los desagües en Santo Tomé, específicamente del desagüe en Malvinas, Argentina, que hice las gestiones, mirá, te lo digo, telefónicamente las hice, las gestiones, insistí, insistí, y en una semana el Ejecutivo... Sí, me sorprendió porque montraste el antes y el después, dije, cuando se quiere, se puede, ¿no? Por supuesto. Vos sos de esas concejales que caminás la calle y decís, esto no está bien, y sos de armas tomar. Es que es así. Bueno, no solamente dar de regalos, ¿no? Donaciones y demás. No, 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 cuando hablo de las distinciones. Ah, bueno, sí. A ver, a mí me sorprende cuando el vecino te dice, ¿y qué hace usted acá? Entonces yo le digo, pero si es mi trabajo, ¿cómo no voy a estar acá? Ellos se sorprenden, si no hay elecciones todavía. Mirá vos. Bueno, fue algo que me sorprendió ni bien asumí, porque me decían, si recién pasaron las elecciones, ¿por qué usted está acá? Y le digo, porque hay el trabajo del concejal. Claro, los concejales tienen que caminar las calles y ver los problemas que tiene, porque vos tenés un distrito, ¿cómo es el concejal? ¿Tiene un sector? No, no. ¿Todo? Toda la ciudad. Toda la ciudad. Toda la ciudad. Le corresponde y está en él si quiere ir. Y vos tenés que ir y ver las dificultades que tiene el barrio. El concejal, el concejal, proyecta, proyecto de ordenanza, hay proyecto de comunicación, de resolución y demás, pero ¿en función de qué? De conocer la realidad de su ciudad. De qué, cuáles son las faltantes, qué habría que mejorar. Pero eso lo ves únicamente si recorres, si caminas tu ciudad, cada uno de los barrios y demás. O sea, se sorprendieron también con otro video que subí en las redes sociales con respecto a la parte de seguridad de los vehículos retenidos en las comisarías. Los vehículos retenidos en las comisarías hacía años que había en las puertas de las comisarías vehículos estacionados, abandonados, destruidos. Y muchos vecinos me decían, Che, Giselle, mirá, ahora trajeron un camión acá, esto, esto, genera inseguridad. Claro. Problemas en el tránsito, porque hay calles que son angostas y son doble mano. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, empecé a hacer las gestiones, no solo a nivel local, sino a nivel provincial. Lo presenté en lo que es el Consejo de Seguridad, que fue un Consejo de Seguridad donde este año, por suerte, se incorporó la parte del MPA, Fiscalía, actores. Lo que pedíamos nosotros era que existieran actores con poder de decisión. Bueno, lo planteo nuevamente en el Consejo de Seguridad y a la semana estaban removiendo esos vehículos. La verdad que es insistir, gestionar. Bueno, lo tuyo en la comunicación con la gente es estar en la calle. Acá se implementó como un sistema de Zoom de online para que la gente se comunique. No sé si está bueno o no. Sí, está bueno. Pero a ver, yo la verdad que en el WhatsApp te llegan, si vos das tu contacto, te llegan siempre mensajes. Pero yo creo que hay que ir, caminar. No hay nada mejor que ver la realidad. Porque una cosa es leerla, una cosa es escucharla, pero cuando vos lo ves, eso... Claro, porque dice, tenemos para que se comuniquen por Zoom con nosotros, pero no es lo mismo. O sea, te exponés a que... No, no, a ver. Te podés informar, pero como dice ella, cuando vos estás in situ en el espacio físico, donde viene un vecino y te dice, mirá, me pasa esto, me pasa el agua, la calzada, la vereda... Es porque que no necesitas que te lo digan. Si yo digo, me voy caminando de la terminal hasta mi casa, Dios mío, las veredas, el tema de restaurantes que no están en condiciones, pero abre un restaurante nuevo y le están haciendo el control. Bueno, ojo, que también hay que hacer... Los vecinos también tienen que tomar conciencia de las realidades e involucrarse. Porque esto que estábamos hablando de la limpieza de desagües, también tiene que ver con los vecinos. Por una acción del vecino. Bueno, bueno, eso también lo digo en muchos de los videos, que la higiene de la ciudad es de todos y tenemos que colaborar todos. Y si vos ves que tu basura te la rompe el perro, salí y sacarla y despiala. Pero también en una oportunidad yo expresaba esto, cuando el vecino ve la presencia del Estado en la calle para ordenarlo, se contagia. Porque en Santo Tomé tenemos las chicas que se ocupan de barrer los cordones, limpiar esa parte. Y cuando el vecino la ve, sale y barre su vereda y junta las hojas del otoño. Es como la motivación. El vecino también necesita motivación, necesita estar acompañado. Y está bueno que tu presencia esté en los barrios. Pero sí, por supuesto. Y es la forma que tenemos. Aparte que si no hay control tampoco. Yo me acuerdo cuando la invité una vez, que vaya, y cuando llegó le dije, viniste. Porque muchas veces los vecinos no están acostumbrados a eso. En eso es donde ella se diferencia tremendamente. Que ella va, recorre, habla, se fija, mira. Bueno, y en base a eso, legisla. Ay, me encantaría encontrarme con un concejal en la calle. Pero te cuento esto último. Esto último que pasó en esta semana. ¿Vieron que hubo un montón de accidentes de tránsito sobre la autovía 19? Sí, sí, sí. Y pues Redón, bueno. Me fui y dije, acá hay que mejorar la señalética. Y bueno, por suerte tuvimos todos los concejales una reunión con Vialidad Nacional y se lo planteé al jefe del distrito séptimo, Gastón Bruno. Le digo, mira, Gastón, ahí, o sea, hace unas semanas, 10 días, hubo un muerto en este tramo de la ruta 19, casi llegando al peaje. Me parece, y lo fui y lo recorrí, señalética vertical, tenemos falta señalética horizontal. La pintura en el asfalto. Me gustaría ver cómo podemos hacer para que se tenga mayor precaución. Y después le dije eso y ayer, caminando, porque en calle Pueyrredón, que es la que corta, donde siempre están los accidentes, caminándola porque había unos torneos de fútbol y demás, y fui a hablar con los padres y demás, llego por Pueyrredón hacia ruta 19 y veo cómo hacen la maniobra de doblar hacia la derecha para incorporarse en la autovía. Y la verdad que tenemos a 100 metros la rotonda. ¿Por qué no ir hacia la rotonda y ahí nos incorporamos? Así evitaríamos muchos accidentes de tránsito. Así que ya le mandé al equipo, le digo, al proyecto que vamos a presentar, le vamos a incorporar esta señalética. Bueno, yo voy a hacer un experimento, porque ya que escuchan a la gente, a ver si me escucha algún concejal. Yo veo entre, bueno, en las calles Suipache Belgrano, ahí hay como un acceso a pato que se abre en las calles, una bifurcación. Es muy peligroso porque hay un semáforo de cruce, ¿no? Peatonal, pero cuando vos querés, te da el acceso, por ejemplo, que querés cruzar la calle, vienen los autos desde la derecha, o sea... Desde la izquierda. Desde la izquierda. Cuando vos querés cruzar, digamos, por Belgrano y seguir por Belgrano, querés cruzar y tenés el semáforo que dobla para la derecha, entonces vos, que estás por cruzar a tu izquierda, tenés un auto que viene encima. O si no, vienen desde Suipacha. Exacto. Exactamente. Y lo mismo es para cruzar desde Suipacha hacia el este, sería por Suipacha. Es toda una historia, la verdad que... Es un peligro porque hay muchos sanatorios de gente que va mayor, incluso personas que se quiebran y están en muletas, y vos tenés que salir corriendo, tenés que salir corriendo, es una maratón para llegar, son calles anchas, entonces les pido, por favor, que miren eso y ver cómo se puede solucionar, porque los accidentes que estamos evitando a las corridas es muy lamentable. Muchísimas gracias, Giselle. Gracias a ustedes, chicas. Valeria. No, gracias a ustedes por recibirnos y por escucharnos. No. Me gustaría decir lo último, que es que el agradecimiento enorme hacia Giselle principalmente es no solo porque nos visibilizó y nos acompaña y nos escucha, sino porque nunca, jamás, Giselle nos pasó una línea política. A nosotros como grupo jamás nos dijo esto, aquello o lo otro. Y eso es muy valorable hoy en día, muy valorable. Porque ya nos ha pasado alguna vez. Mirá vos. Por eso nos hemos alejado de alguna que otro político. Por eso estaba por preguntar, de político y otras asociaciones, ¿no? Porque eso iba a preguntar, ¿por qué no se aliaron con otras asociaciones? Porque para mí, fundamentalmente, la discapacidad no tiene color político. Creo que todos deben trabajar e interesarse de la misma manera. Lo que pasa es que algunos, cuando no encuentran el rédito, te dan la espalda. Y en mi caso, yo soy eso que te dije, pero al revés. Cuando veo que nos quieren utilizar, yo me corro, me abro. Y una de las personas por las que voy a estar eternamente agradecida es Giselle por este punto en fundamental. Porque muchas veces me preguntan, ¡ay, pero vos estás con Giselle! Sí, pero Giselle es Giselle Mirabete y yo soy Valeria Alexenizer. Y coincidimos en trabajar por discapacidad. Es que para eso están los políticos. O sea, no tengamos miedo. A nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a una localidad que nos llama algún representante. O si Giselle le digo, ¡che, quiero ir a llegar a las mujeres, Giselle! Quiero dar un networking, quiero dar una charla a las mujeres. ¿Me ayudás? ¡Dale! No, por eso la tienen que votar. Nosotras no le decimos a ninguna a las chicas a quién votar. A mí me han cancelado. Porque me dicen, vos estás con Giselle. Pero yo le digo, pero todos tenemos que trabajar por discapacidad. El político tiene que ser puente. Es como iniciamos la... El servicio del pueblo. Exacto. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Bueno.